Bien, dice en Mateo 10, 7, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad reprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos a orar por su palabra. Señor, gracias, gracias por el privilegio, Señor, de poder hoy recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú la siembres en cada corazón, Señor, y que dé ese fruto, ese fruto a ciento por uno, Dios, que se reproduzca, Señor, en nosotros tu palabra, Señor, y aquello que no sea de ti, Padre, se ha quitado, se ha eliminado, Dios. Siembra ese grano en nuestros corazones, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habéis visto que me he traído una mochila, no sé si os sonará, pero creo que en la obra estuvo presente. Os estaréis preguntando por qué me he traído esta mochila, ¿no? Si, no, diréis, ¿para qué? Pues para algo es. Quiero que me acompañéis hoy en un viaje. Yo lo he llamado viaje de gracia. El otro día nos hablaba Pablo acerca de esa gracia derramada. Hoy lo hemos cantado también. Si somos hijos de Dios, realmente por esa gracia que él ha derramado sobre nuestras vidas. Y cuando emprendemos un viaje, el viaje de nuestras vidas, esto, Santi, oí el copyright y luego te lo pago, ¿vale? En vez de maleta, versión 2.0, ¿vale? Yo de mochilero. Es que es un simbile que hace a veces Santi por ahí, en bodas y esas cosas. Y este viaje, en el viaje, en la mochila, como parte de nuestras vidas, vamos acumulando cosas, ¿no? A veces esas cosas nos resultan un poco pesadas. Si ya la mochila, en vez de llevarla de una, pues tenemos que empezar a llevarla de dos, ¿no? Y a veces incluso vamos un poco así, ¿no? Si tenéis hijos en edad escolar, lo veréis muchas veces que van con la mochila y le llega ya la mochila hasta las rodillas, del peso que van acumulando, ¿no? Y, bueno, ahora me la voy a quitar ya, ¿vale? Me resulta más cómodo sin mochila. Como os decía, el viaje que emprendemos en nuestras vidas, en el pasaje que estábamos leyendo, habla acerca de movimiento, ¿no? Dice, y yendo. Comienza el versículo diciendo, y yendo. Eso quiere decir que hay un movimiento. Y dice, y yendo, predicar. No sé si alguna vez habéis buscado lo que significa predicar. ¿Lo habéis buscado? Os lo digo yo. Propagar o extender una doctrina o ideas, haciéndolas públicas y patentes. Públicas y patentes. En este tiempo, un pequeño paréntesis. La verdad es que he vivido situación personal donde no, donde he tenido miedo a predicar. Donde me expuse y no quería volver a exponerme. Como hijos de Dios, estamos expuestos todo el tiempo. Muchas veces nos exponemos incluso sin querer. En nuestra espera, como nos decía Pablo Antonio, tiene que ser una espera activa, ¿no? Aunque a veces no esperamos siempre de la forma correcta. Y todas estas cosas, el peso, la mochila, las presiones que vivimos, las situaciones que se nos dan a nuestro alrededor, provocan bloqueos en nuestras vidas. Nos bloqueamos. Tú vas avanzando. Y como dice Antonio, nos pinzamos. Es una palabra que le gusta a él. Nos pinzamos. Pero gracias a Dios por este tiempo, su palabra. Porque podemos recibirla. Y para mí ha sido, lo hablamos una vez en perspectivas, ¿no? Esos códigos de desbloqueo. Me ha ayudado a ir pudiendo desbloquear cosas y ayudarme a poder avanzar. Que al final es lo que nos manda el Señor, ¿no? Yendo, predicar. Que haya movimiento. Que sea una espera activa. Que esperemos, pero que haya ese movimiento. Que no sea algo que estamos bloqueados. Bueno, después de este paréntesis, lo que sí he podido comprobar es que la gracia de Dios me ha sostenido. Que su espíritu me ha alentado. Y que como hijos de Dios, Él camina a nuestro lado. Lo decía antes Jesús, ¿no? Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. No estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Cuando decimos Emmanuel, es una palabra viva. En nosotros. ¿Amén? Amén. Eso quiere decir que también algo de esto habéis experimentado. Bien. Después del paréntesis, me gustaría que pudiéramos leer 2 Corintios 3, versículo 2. Bien. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida, enviada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Somos cartas abiertas. Antes leíamos, ¿no? De que predicar, ¿qué era? Hacerlo público, propagar. Hacerlo público. Somos cartas. Somos cartas abiertas. Nuestras propias vidas. Aquí cuando Pablo estaba escribiendo esto, habla de esa parte que os decía, de exponernos. Al final somos personas, se nos ve, aunque a veces sabemos poner ahí caretas, sabemos poner cosas, velos, cosas que pueden tapar ciertas circunstancias o cosas que nos pueden estar pasando, pero al final somos cartas, cartas escritas, expedidas, enviadas por Cristo para hacer público y manifiesto la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Como cartas, cartas públicas, lo que hoy sería un blog, ¿no? Un blog al final, todo el mundo lo puede leer, tú puedes expresar ahí tus ideas, decir lo que quieras y cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede leerlo, ¿no? Tú en internet tienes tu blog y ahí tú puedes dar tus opiniones o como vemos muchas redes sociales, Twitter, tal, ¿no? Que cada uno expresa sus pensamientos o habla de lo que quiere o piensa. Así somos nosotros, somos cartas expedidas con la diferencia de que están escritos en nuestros corazones. Está escrito en nuestros corazones, no en un papel, no en algo físico, sino está escrito en nuestros corazones. En nuestros corazones está escrita esa palabra. ¿A través de qué? A través de las circunstancias que nos van sucediendo, ¿no? El proceso, el proceso de la escritura, antiguamente, cuando se escribía en tablas, os habéis visto documentos antiguos de piedra, de madera, tallado, lavado, pa, 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 para que durara. La tinta no se... En algunos casos se borra, pero esa sí que no se borra. Se puede gastar, pero borrar no. Perdonadme si estoy un poco con la voz, ¿vale? Pero la culpa la tiene en la panda esta de muchachos que hay por ahí que ayer estuvimos de fiesta juntos celebrando de jóvenes y tienen baterías para aburrir. Este proceso, el proceso de ese grabado, de ese grabado en nuestros corazones, viene a través de presiones, situaciones, enfrentamientos, cosas que nos salen al revés. Todas las circunstancias, todas las circunstancias que nos van pasando, van produciendo un grabado en nuestras vidas. Van produciendo también un peso. Pero tenemos que entender que eso nos fortalece. ¿Verdad, Antonio? Eso nos fortalece. Eso nos fortalece y tenemos que entenderlo, esa parte, de que eso nos va haciendo fuerte. Al final, si yo llevo un montón de piedras en la mochila, pues quieras que no, tú ves a a los chavales, a la gente que va llevando todos los días mucho peso, al final le echan espalda, van fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque al final llevas eso constantemente y al llevarlo constantemente te va haciendo fuerte. A veces te puede debir a la espalda, pero si tú te cuidas te va haciendo fuerte. En el mismo Corintios, en la segunda de Corintios 3, en el versículo 12, dice Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Mucha franqueza es una actitud, la franqueza es una actitud de la persona que expresa lo que piensa o siente con sinceridad y claridad. Estaba diciendo aquí Pablo que la importancia en nuestras vidas, porque si leemos más extenso el pasaje, habla de Moisés, de que se quitó el velo, del velo que tenía Moisés, de la importancia de la cara descubierta de nuestras vidas, ser expuestas. y esa claridad, esa franqueza que dice aquí Pablo, es una esperanza que podemos transmitir a otros cuando en nuestras vidas es quitado ese velo y otros pueden ver con transparencia, con sinceridad, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. es la transformación de Dios en nosotros, el proceso que vivimos en nosotros que nos ayuda a ser realmente esas cartas abiertas que otros pueden leer, cartas abiertas que otros pueden leer. Pablo también les dijo a los Gálatas, Gálatas 5.15, algo que yo cuando lo leí la verdad que me dejó así un poco, pues me parecían palabras muy fuertes para decírselas a alguien. Gálatas 5.15 dice pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Tenemos un camino que recorrer, no estamos solos, Dios está con nosotros, pero también tenemos un camino que recorrer juntos, tenemos un camino que recorrer juntos como iglesia, como hermanos, acompañados unos de otros. Es fuerte lo que les decía a los Gálatas aquí porque al final cuando vemos que el que tenemos al lado al final es un compañero de milicia, compañero de batalla, cuando yo pienso de mí mismo que yo necesito de la gracia de Dios en mi vida, veo a la otra persona y yo digo también necesita de la gracia de Dios en su vida. Eso nos lleva a que valoremos los recursos que tenemos. Las personas al final somos recursos, somos entre comillas proveedores unos de otros, nos necesitamos, si no Dios contesta panda que somos, ¿no? Esta panda de gente que nos junta aquí en este lugar, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Habrá hoy más gente, menos gente, unas personas estarán, otras no, unos partirán con el Señor, otros nacerán nuevos, pero Dios tiene, Dios tiene un propósito con nuestras vidas y ese propósito tenemos que entender que esa actitud de mucha franqueza, esa actitud de valorar lo que tenemos al lado, el darnos valor a nosotros mismos, el empezar a valorarnos, el saber la importancia que somos, la importancia de la obra de Dios en nuestras vidas, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que no despreciemos nada de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas porque ese proceso nos lleva a que otros puedan conocer que hay un Dios vivo, que somos, como cantábamos antes, hijos de Dios, hijos que viven esa transformación, que viven ese proceso, que viven ese cambio de Dios, como Dios hace su obra, su obra maravillosa y somos muy valiosos para Dios, somos muy valiosos, Él nos ha dado valor a nuestras vidas, Él ha dado un gran valor a nuestras vidas, Él pagó un alto precio por nuestras vidas y eso es darle el reconocimiento que Él se merece. Yo soy hoy, estoy compartiendo, la verdad es que lo decía el otro día a los pastores, si alguien quería y yo dije, yo entendí que tenía que estar, pero la verdad que estaba con miedito, voy a utilizar otra palabra, pero estaba con miedito, pero entendemos que tenemos en nuestras vidas que exponernos, tenemos en nuestras vidas que mostrar la obra de Dios. En el versículo 18, en 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, qué bonito esto, mirando a cara descubierta, el reflejo de Dios en nuestras vidas, el poder mirar a Dios en nuestra relación con Dios y poder ser un reflejo de esa gracia, de esa misericordia de Dios, de cómo Dios está hablando y poder ser un reflejo de eso a otros, no solamente a los que no creen, que también, gente que nos está viendo por redes sociales, gente que quizá como vosotros que habéis venido hoy por primera vez, como sea, que podamos ser reflejo para otros, reflejo para otros de esa gracia de Dios. ¿Está bien, no? ¿Sí? Amén. Bien. Gálatas 5, 22. Esto seguro que lo sabéis, que lo habéis leído un montón de veces y no es nada nuevo, pero si quiero que lo pudiéramos recordar. Gálatas 5, 22 dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en otros dice dominio propio, y que contra tales cosas no hay ley, no hay ley. ¿Recordáis lo de la semana pasada que decía Pablo? ¿De la ley y la gracia? No hay ley, es gracia, es pura gracia de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Volvemos a ver movimiento, volvemos a ver movimiento, andemos por el espíritu, andemos por el espíritu. El espíritu es el que muestra gozo, paz, amor, benignidad, paciencia y transformamos las piedras estas que llevamos a la mochila, transformamos estas piedras en vez de ser en piedras pesadas que nos cuesta caminar, que nos bloquean, las transformamos en piedras preciosas que otros desean, anhelan, cuando llevamos aquí sobre todo las mujeres, así que tienen brillos, así alguna joyita de estas, de estas buenas, de esas, ¿no? Esas nos gusta, a las mujeres nos gusta mucho eso de poder mostrar así una joyita, alguna cosita chula, ¿no? Seamos esa muestra de eso, esa transformación de Dios, de esas piedras a esas piedras preciosas, grabadas, lavadas, ¿sabéis que las piedras preciosas tienen un proceso, que hasta que llegan al anillito el diamante, hasta que llega el anillito tiene tela, ¿eh? Que eso no es, ala, venga, doy así un martillazo y de la piedra me sale el diamante ya pulidito justo para meterlo, ¿no? Tiene un proceso, aunque luego se ve muy bonito, luego se ve muy bonito. Si alguna vez habéis ido a la tienda de Tiffany, se ven ahí todos estupendos y maravillosos, pero cuando ves el precio ya la cosa ¿eh? Bien, en primera de Corintios 12, 7 también nos habla acerca de otras cosas que nos da el Espíritu Santo, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando vemos todo eso es cuando yo veo la necesidad que tenemos unos de otros y la necesidad en nuestras vidas de poder anhelar más del Espíritu, más de poder, más de poder tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ser llenos, ser renovados en nuestro Espíritu para que todos estos frutos, todos estos dones, los regalos, a nadie le digusta un regalo y si Dios tiene regalos a través de su Espíritu para nuestras vidas, yo lo quiero. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres regalo de Dios? ¿Tú quieres ese regalo? Dios tiene un regalo para nuestras vidas. El mayor regalo es podernos dar su Espíritu Santo y que sea manifiesto todos estos dones, que sean manifiestos los dones del Espíritu Santo. Necesitamos como iglesia ver la manifestación del Espíritu Santo, no solamente el escucharlo que en otros lados sucede, sino, a ver, tengo por aquí una cosita en la mochila. Estos son cartas abiertas, esto es una carta abierta. Pablo le hablaba a los gálatas, a los corintios, hablándoles. Nosotros, nosotros somos parte de esas cartas, de esas cartas escritas, de esas cartas que quieren manifestar la gloria de Dios. Queremos manifestar la gloria de Dios. No queremos leerlo. Yo no quiero solamente el poderlo leer ahí, decir, oye, esto es público, esto es algo que pasó, sino el Espíritu de Dios está vivo, real, y el Espíritu de Dios hoy está en medio nuestro. Hoy se está moviendo en medio nuestro. Hoy se está moviendo el Espíritu Santo. Si lo queremos, lo creemos, lo anhelamos, lo deseamos, el Espíritu de Dios se está moviendo. Solamente a veces tenemos que quitar el velo y poder ver acá la descubierta. Así que yo os animo a que hoy podamos hacer nuestros ojos y poder ver esa manifestación gloriosa de Dios. Amén. Somos testimonios vivos de ser testigos del poder transformador de Cristo. Somos testimonios vivos del poder transformador de Cristo. Somos testigos a otros del poder transformador del Espíritu Santo. ¿Queréis acompañarme en el viaje? ¿Os animáis? ¿Sí? Cogemos la mochila pero la del Espíritu, ¿vale? La de las piedras la dejo, que esa pesa mucho. Ya se las dejamos a los estudiantes. Pues si queréis acompañarme en este viaje os pido que nos podamos poner en pie. Recordad, somos cartas públicas. Ya una vez que está escrito, está escrito. Ya una vez que está publicado, está publicado y en nuestras vidas está publicado. Está publicado el poder transformador del Espíritu Santo. Todos necesitamos del poder transformador del Espíritu Santo. Llevo unos cuantos años en el Evangelio, he pasado por un montón de cosas, pero cada día me di cuenta de que necesito más de su Espíritu. Necesito más de su Espíritu. Yo puedo leer su palabra, entenderla, pero el que realmente la va a hacer carne, la va a escribir en corazón de carne y la va a poder hacer pública es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? Le damos un aplauso al Señor. ¡Gracias!